La misión es unirnos a Jesús para estar llenos de Él y sentirnos enviados por la Iglesia para testimoniarle, manifestarle con el testimonio de nuestra vida ante todo. Estar de rodillas, estar inclinado a los pies de todos para servir a todos, especialmente a los más pobres. Contar el Evangelio con nuestra vida, el Evangelio de la bondad, el Evangelio de la amistad, también es salir de nosotros mismos y con nuestra vida anunciar el Evangelio de Cristo. Esta campaña de Valencia Misionera, como el año pasado, coincide con la Virgen de los Desamparados. La verdad es que los misioneros son desamparados, tienen que buscar el amparo de la Virgen María, porque donde están siempre tienen muchas dificultades, siempre es muy difícil que alguien se convierta, que sean cristianos, y además cuando tienen el amparo que tenemos aquí, de seguridad, de medicina, de todo, por eso les pido que recen a la Virgen de los Desamparados, que interceda por ella, y que nosotros también seamos su amparo desde aquí, con nuestra oración y nuestra ayuda. En sínodo, para llevar a Cristo al mundo.